buenas chicas cómo andan esta vez les traigo un vídeo que a ustedes les encanta y que es cuando corre sangre son productos que compré y que no me gustaron que los estuve probando todo este tiempo y la verdad para mí por lo menos son malísimos así que para no dilatarlo arrancamos bueno uno es una perfumina que está en realidad si es una cuestión de gustos porque por ahí vos la probaste y si te gustó y esta perfumina es de la zafirus la citrus ven que de todas formas hay no hay ahí ahí está ahí se nota obviamente que si la voy a terminar aunque son perfuminas baratas esta particularmente no me gustó porque no no le siento tanto lo cítrico o sea si se siente en el de fondo o cuando se termina de secar me parece que son fragancias que tienen mucho alcohol y si cuando las echas en una prenda lo primero que te viene es el alcohol entonces por eso esta no me gustó si por ejemplo después la parte cítrica es como que te pica un poquito la nariz y no identificas claramente cuál es la fruta o sea puede como que allá a lo lejos una naranja pero no se identifica bien y eso en lo que son aromatizadores no me gusta a mí me gusta que se note claramente qué fruta es si es durazno si es sandía lo que sea que se note claro y en lo posible sin tanto olor alcohol porque como que te queda picando la nariz más si lo vas a usar de como es mi caso de perfumina para almohadas es un poquito fuerte pero si por ejemplo sentí esta misma la del aroma de bebé y esa porque justo un artículo que compré en un negocio justo vi que le echaron esa la que es de bebé y como que me gustó pero también era un negocio hacia el aire libre era en una feria entonces yo no sé si quizás en un ambiente así al aire libre si tenía alcohol no lo percibí pero bueno cuestión esta pero esto es una cuestión personal ahora sí vamos a cosas que definitivamente van en mi piel y no no me gustaron para nada una de esas fue la vitamina c de hidraet en el contorno de ojos esto me parece una porquería lo que pasa es que yo no me acuerdo si ya se los había mostrado en un vídeo de decepciones la verdad no lo recuerdo si lo hice y lo vuelvo a repetir me disculpo y si no de todas formas actualizamos a mí lo que no me gusta de esto aparte la cajita la tiré entonces no puedo decirle los ingredientes porque acá no lo dice pero esto es como si fuera la sensación es como si te estuvieras poniendo shampoo hace cuenta que te pones shampoo en el contorno de ojos esa es la sensación y en lugar de quedarte el contorno hidratado lo sé una vez que seca es es como si tuvieras puesto shampoo y no te lo enjuagaste entonces sentís que hay algo ahí que te queda tirante es horrible porque no hidrata no a diferencia de otros contornos que es el de la roche que tiene vitamina c que vos sentís como ese picorcito que está actuando el producto acá no sentís absolutamente nada más que la molestia de que es un producto que se queda como si fuera un laminado literal que eventualmente absorbe pero no te deja ni la zona hidratada ni nada lo estoy usando ya voy o sea me quedará este tanto por acá de todas formas acuérdense que yo este tipo de cosas lo compré hace varios meses y yo salvo que el producto me genera algún tipo de alergia soy de usarlos hasta el final por más que sean productos relativamente baratos así que yo este contorno de ojos de hidraer que dice vitamina c no no se los recomiendo para nada es un producto barato pero me parece que es una total pérdida de dinero porque no hace nada ni siquiera te deja la zona hidratada o sea no siguiendo a estas cositas de vitamina c baratas esto es de laboratorio libra es un serum de vitamina dice vitamina c booster de vitamina c pero esto no tiene vitamina c tiene ascorbato de sodio que es más suave que el ácido ascórbico ya que está más amortiguado por ende es más suave para la piel yo prefiero el ácido ascórbico ya mi piel está acostumbrada a ese tipo de vitamina c y en realidad lo que son ser un sinceramente prefiero más eso y no esto que no el tema es que cuando vos lo vas a comprar por por mercadolibre o por la plataforma que sea no tenés los ingredientes entonces es como que dice el título vitamina c booster de vitamina c vos lo compras pensando de que es así y no y yo te puedo asegurar que esto no te hace nada o sea puede que si ponele a ver a quien le puede hacer algún tipo de efecto a la que no está acostumbrada a hacer nada que tiene por ahí muchas manchas del sol y ya te digo no hiciste absolutamente nada ponerte esto a la nada y si a ver ponerte esto así todo creo que se verían mejores efectos con el de garnier por lo menos he visto en vídeos de chicas que muestran los efectos del antes y el después con el de garnier y me parece que funciona mejor este ese yo con este la verdad que no sentí nada no sentís el picor típico de una vitamina c bueno de hecho no la tiene o sea no lo estoy terminando me queda muy poquito y no lo volvería a comprar incluso o sea yo cuando compré esto era porque quería necesitaba mejor dicho abaratar los costos de los productos que me compraba para poder comprarme otros que si deseaba mucho pero esta fue una pésima compra definitivamente fue una pésima compra después el laboratorio libre también el de retinol este también estamos en la misma a diferencia del retinol de la roche posay ese sí lo amo con ese visto cambios en mi piel sentís que tenés el retinol porque sentís ese picor con este no sé las veces que he sentido con un poquito de picor es cuando tengo la piel como sensibilizada pero si no es como que no pasa es como que este ser un este booster de retinol ha pasado por mi vida sin penas ni gloria lo volvería a comprar por supuesto que no no mi piel ya puede recibir un retinol como el de la roche o quizás incluso uno que fuera más concentrado y no pasa nada en cambio esto es como que no ahora a la nada y si esto si no tenés plata para comprarte uno de la roche y no hay muchos baratos en el mercado por lo menos en el mercado argentino dando vuelta y bueno qué sé yo esto es antes que nada pero si podés invertir en el otro te va a ir muchísimo mejor con el otro si se ve en cambio con esto no es nada 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 o sea cuando ya llegaste a cierto nivel de lo que puede llegar a lograr con el retinol es como que este es nada otra decepción y esto es dentro de lo que sería maquillaje y bueno fíjense como tengo las uñas ven me diría que raro sirve con las uñas desarregladas esto me lo pinté antes de ayer y son estos esmaltes y en realidad creo que nunca se los mostré en vídeos de decepciones y debería porque son súper conocidos los solos de edy make up los hipo alergénico todos son exactamente igual todos estos esmaltes o sea hagas o no hagas cosas en tu casa se te puede llegar a saltar el esmalte hasta lavándote la cabeza muy malos o sea muy malos para hacer la marca que es y aparte que estos suelen ser más caros que los otros debería debería primero el bueno el tema de secado dice secado rápido no no seca rápido otra cosa que tiene es que fíjense que no sé si se nota pero no pinta parejo te deja ahí como un lengüetazo y eso que esto si vamos al caso son los tonos nude no es solamente este este el tono es el 39 de todas formas yo de estos tenía muchos colores todos hacen exactamente lo mismo todos se van de la misma manera y todos pintan así medio medio que en realidad si lo querés tener muy muy prolijo tendrías que dar tres manos y yo tres manos en verano no te las doy ni ahí porque después tarda mucho en secar y por más que yo uso el insta dry de todas formas es un poco molesto tener tantas capas de esmalte también hace que se salte más rápido así que este es otro producto que no no se los recomiendo y uno que y lo dejo casi para el final uno que ay juro que tenía puesta todas las fichitas en este producto aparte hace un montón que lo quería y venía como dando vueltas a la hora de comprármelo y todo qué decepción el jabón para brochas de ckm qué decepción total qué me pasó y fíjense que ya bastante lo usé un desde que lo compré qué me pasó con esto mi sensación en el momento era que estaba lavando mis brochas con el jabón blanco de la ropa el que es en pan exactamente eso y vieron cuando el jabón en pan lo dejas como en agua lo dejas ahí medio un remojo y se pone como baboso bueno este jabón de hecho cuando lo sacas cuando lo pones arriba de una brocha tiene esa esa consistencia así como un poco babosa a la hora de por ejemplo lavar una brocha para base lo que me pasaba con este era que tenía que usar mucho producto porque sentía que no estaba sacando toda la base de la brocha y aparte como que me la dejaba así como que me la dejaba babosa o sea esa como consistencia de sucia con las brochas incluso que son de polvo digamos me pasaba lo mismo sentía que tenía que usar mucho producto para fíjense lo que lo bajé para lavar mis brochas y es más fue solamente esto porque en un momento con las que era de base me rendí y agarré el sif porque dije a ver voy a estar hasta mañana con este producto y no me gustó no me gustó para nada después cuando las puse las brochas a secar dije bueno quizás esta sensación que le queda como de pastosa se va y y no es como que se secó la brocha y fíjense que yo las enjuagué súper bien y todo pero no 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 me gustó el producto para nada me parece caro para lo que es y definitivamente no lo volvería a comprar no se los recomiendo yo creo que lo que voy a volver a hacer una vez que termine con este producto porque lo voy a terminar si como les digo intercalándolo o sea las brochas que son de base utilizar o detergente o una cosa que me había funcionado muy bien años anteriores y no sé por qué no seguí con eso es el jabón johnson el johnson's baby eso me servía súper bien para limpiar las brochas y las no las maltrataba ni nada pero bueno qué sé yo como después salieron estos famosos ya productos exclusivamente para lavar las brochas dije por ahí esto es mejor me protege más las cerdas y no esto fue una decepción todo lo contrario a el producto que tiene para limpiarlas así como en seco ese producto yo lo amo que ese fue un producto que repuse ese está buenísimo lo volvería a comprar mil veces se lo súper recomiendo pero esto para lavarlas hay no no es una bosta después otro producto que es una porquería pero no me sorprende para nadie seguramente ustedes tampoco este está súper vacateado y de hecho queda poquito porque también lo voy a seguir usando hasta el final este es un lápiz de ojo negro creo que es el negro cajal no sé porque aparte ya todas las letras las tiene borradas y es de natura y a mí no me sorprende y seguramente que ustedes tampoco porque lo que es maquillaje de natura mayormente es malo por más que sea la línea más cara la línea cuna o sea es como que natura debería dedicarse solo a las cremas porque lo que es maquillaje o sea alguna que otra cosita ya perdida salió más o menos bien pero después mayormente es malo qué me pasa con esto que se corre con muchísima facilidad se corre y eso que a mí el ojo no me lagrimea nada pero qué pasa en verano o sea con el calor y todo cuando te querés dar cuenta tenés todo pintado acá se te pasó para acá o sea te hace un embarre lo usé mucho en invierno y ahora en verano creo que me va a ser muy difícil usarlo porque pasa eso se corre muchísimo y con mucha facilidad yo de todas formas este lo tengo hace un montón no el maquillaje de natura hace literal años que ya no lo compro quizás me pudo haber gustado alguna que otra base pero lo que pasa es que a ver quizás las bases por ejemplo las bases de natura una la que me pudo haber gustado que no me acuerdo exactamente cuál es las que creo las que vienen de pomo no me acuerdo el nombre que tiene el tema es que son muy caras para lo que es porque por ejemplo a la hora de comprar una base prefiero mil veces la super state de maybelline que de hecho fíjense que ya casi que me la estoy terminando y este ya es el segundo frasco que me compro en el año y esta la amo y es buena bonita y barata en cambio las de natura son más caras y no me dejan el mismo efecto que este no secan de la misma manera o sea es como que por eso les digo que incluso lo que aparenta ser bueno o más o menos bueno en realidad no lo es tanto porque te arruina el bolsillo y hoy por hoy por lo menos en el mercado tenemos cosas mejores así que bueno chicas hasta acá fue el vídeo estas fueron todas mis decepciones si tienen ganas de que haga un vídeo de favoritos me lo dejan acá abajo en comentarios porque ya tengo productos que los he ido testeando y ahora que se viene el calorcito las cremitas así para el verano cositas para el verano tengo allá un par que me gustan y me están gustando bastante así que yo las dejo hasta acá no se olviden de darle like al vídeo si no estás suscrita al canal te invito a que lo hagas y nos vemos la próxima adiós